Hola a todos bienvenidos a la decimosegunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de segundo grado esta clase corresponde a la semana del 22 al 26 de junio antes de empezar por favor recuerden leer la guía de trabajo autónomo que se les envió para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta la primera pregunta es qué es lo que más extrañas de la escuela la segunda pregunta es cuando volvamos a clases presenciales que va a ser lo primero que vas a hacer en la escuela y como pudieron ver en el título hoy vamos a aprendernos una canción que interpretaba el cantante que cree que se llama caminito de la escuela esto para seguir hablando sobre música que corresponde a los lugares donde nosotros asistimos regularmente por ejemplo la escuela quiero aprovechar para felicitar a los estudiantes que me enviaron sus trabajos durante la semana pasada ya que muchas de las canciones que hicieron estaban muy muy bonitas la imaginación y la creatividad que tuvieron fue excelente los felicito de verdad antes de cantar la canción voy a leerles la letra y a tratar de explicarles un poco qué significa lo que estamos cantando cri cri era un señor que cantaba el nombre real de él era josé gavilondo soler y él decía que él tenía un grillito que era el que le cantaba las canciones a él y por eso él podía cantarle a los niños por eso es que se llama cri cri porque era el cri cri del grillo en esta canción él habla de la escuela pero no es una escuela normal sino que es una escuela donde van los animales entonces vamos a ver qué nos dice la letra de la canción la primera estrofa dice caminito de la escuela apurándose a llegar con los libros bajo el brazo va todo el reino animal o sea que todos los animales van hacia la escuela la segunda estrofa dice el ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real y en la boca lleva el perro una goma de borrar cri cri era mexicano entonces algunas palabras puede que no las usemos nosotros normalmente espejuelos es una forma de llamar a los anteojos y una goma de borrar es un borrador la tercera estrofa la música es un poco diferente por eso tiene solo tres frases dice cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez la cuarta estrofa dice caminito de la escuela pataleando hasta el final la tortuga va que vuela procurando ser puntual o sea patalear es como ir sonando mucho los pies o sea cuando uno corre que suena mucho los pies donde uno corre entonces que la tortuga va rapidísimo rapidísimo para poder llegar puntual a la escuela como deberíamos llegar todo siempre verdad la quinta estrofa dice caminito de la escuela porque quieren aprender van todos los animales encantados en volver así como vamos a ir nosotros felices de volver a la escuela cuando podamos regresar así van los animales porque también van para la escuela la sexta estrofa habla de algunos animales que van a la escuela también el camello con mochila la jirafa con su chal y un pequeño elefantito da la mano a su mamá la mochila es el salveque verdad pero es gracioso como lo hace el autor porque los camellos tienen una joroba entonces eso es lo que él quiere decir que la joroba del camello es la mochila que lleva para la escuela un chal era como una tela que usaban las señoras antes para cubrirse los hombros y también el cuello entonces ahí hay otra cosa graciosa porque imagínense una jirafa cubriéndose todo el cuello con una tela entonces la iba la jirafa con un chal con una tela cubriéndose el cuello la séptima estrofa dice no falta el león monos también y hasta un tiburón porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor como todos quieren estar en la escuela incluso un tiburón va ahí y la octava y última estrofa dice la tortuga por escrito ha pedido a santa claus sus dos pares de patines para poder ir veloz recuerden que las tortugas normalmente se tienen como que andan muy despacio caminando entonces si la tortuga tiene patines va a poder ir más rápido para llegar temprano a la escuela cuando nosotros nos encontramos un bis entre paréntesis como por ejemplo en esta estrofa significa que se repite una o varias estrofas en este caso se repite la última para poder ir veloz si dice bis solito se repite dos veces pero si dijera bis x 3 o bis x 4 significa que esa frase se va a repetir varias veces si lo que quisiéramos repetir es toda la estrofa completa tendría un número si tiene un 2 se canta dos veces si tiene un 3 se canta tres veces y así sucesivamente quiero aclarar que esto del bis y de los números es algo personal mío hay músicos que usan el bis para repetir toda una estrofa hay otros músicos que usan el 2 para repetir sobre una frase pero eso ya es algo que yo siento que es más fácil irlo diferenciando el bis para una o dos frases y el número para toda la estrofa completa acá en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para el vídeo original de la canción de hecho es muy bonito me gustaría que lo fueran a ver porque ahí se hicieron en dibujos animados los animalitos cuando iban para la escuela entonces ahí voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo para que puedan ir a ver el vídeo original si quisieran verlo ahora voy a cantar la canción para que ustedes la escuchen y después la vamos a cantar juntos espero que les guste y caminito de la escuela apurándose a llegar con los libros bajo el brazo a todo el reino animal el ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real en la boca lleva el perro una goma de borrar cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies van para el quinter entusiasmados de ir por primera vez caminito de la escuela batallando hasta el final la tortuga va que vuela procurando ser puntual caminito de la escuela porque quieren aprender van todos los animales encantados en volver el camello con mochila la guirafa con su chal un pequeño elefantito a la mano a su mamá no faltan león monos también y hasta un tiburón porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor la tortuga la tortuga por escrito ha pedido a santa cruz con dos paredes patines para poder ir veloz para poder ir veloz y ok esa es la canción espero que les haya gustado ahora vamos a cantarla todos juntos ustedes conmigo caminito de la escuela apurándose a llegar con los libros bajo el brazo a todo el reino animal el ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real en la boca lleva el perro una goma de borrar cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies alzando los pies van para el quinter entusiasmados de ir por primera vez caminito de la escuela batallando hasta el final la tortuga va que vuela procurando ser puntual caminito de la escuela porque quieren aprender a todos los animales encantados en volver el camello con mochila la girafa con su chal un pequeño elefantito a la mano a su mamá no faltan león monos también y hasta un tiburón porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor la tortuga por escrito ha pedido a santa cruz con dos paredes patines para poder ir veloz para poder ir veloz ahora vamos a tratar de crear una experiencia creativa con la canción caminito de la escuela que es una experiencia creativa es algo que nuestra creatividad nos permita inventar que puede ser por ejemplo un baile o sea bailarla mientras estamos escuchando el audio de la canción o podemos cantarla pueden cantarla junto conmigo o también pueden crear un acompañamiento musical para tocar mientras va sonando la canción ¿cómo puede ser este acompañamiento musical? puede ser con instrumentos musicales si tienen en la casa o puede ser con objetos cotidianos de la casa eso sí que no sean cosas ni que se quiebren ni muy pesadas para que no haya ningún peligro o también con percusión corporal la percusión corporal es cuando hacemos música con nuestro cuerpo y quiero que esa experiencia creativa me la manden también puede ser por un audio o por un video si ustedes consideran que es mejor verlo que escucharlo entonces me van a mandar esa experiencia creativa al whatsapp para yo poder apreciar el trabajo que ustedes hicieron ahora vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para autorregularse y también tenemos el indicador del proceso ahí tenemos que evaluarnos cómo nos fue durante la clase del día de hoy recuerden que esto tiene que ser a conciencia si lo hicimos mal no hay problema con poner que estamos en nivel inicial o en nivel intermedio si nos falta lograr lo que está en el avanzado les tengo una muy buena noticia y es que a pesar de que el coronavirus afectó muchas de las actividades que realizamos normalmente en el año este año si vamos a tener festival estudiantil de las artes o como lo llamamos siempre el FEA pero este año va a ser digital por el momento lo único que nos han dicho es que los estudiantes que quieran participar pueden grabar o fotografiar sus participaciones desde la casa y se van a publicar por medio de medios digitales de la escuela todavía la fecha de publicación y aspectos así más específicos no nos los han dicho pero para que vayan tomando en cuenta que si quieren participar puede ser cantando bailando tocando algún instrumento musical con pintura fotografía videos creados por ustedes y muchas otras modalidades artísticas que más adelante les estaré diciendo en el momento que el ministerio de educación nos comunique más detalles de la participación en el FEA yo les estaré comunicando a ustedes por los medios de la escuela por el momento vamos a ver este vídeo que nos compartió el ministerio de educación sobre el festival de las artes el festival estudiantil de las artes tiene que continuar sí el FEA sigue vivo desde hace 44 años el FEA brinda espacios artísticos a niños, niñas y jóvenes y este año no tiene que ser la acepción sabemos que debemos quedarnos en casa entonces ¿cómo lo vamos a hacer? motivemos a nuestros estudiantes para que crean videos haciendo lo que más les gusta cantar bailar hacer un poema y leerlo contar un cuento pintar crear una escultura lo que sea las familias las familias pueden participar este año no hay instructivos ni normativas solo deben recordar que el público meta a sus niños niñas y jóvenes se trata de hacer arte y de seguir dando estos espacios el FEA sigue vivo algunas cosas que debemos recordar es que a pesar de que sea el Festival de las Artes debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y de prevención de la COVID también si vamos a hacer una presentación en grupo debe ser con personas que viven solo dentro de nuestra casa si queremos coordinar otro tipo de presentaciones con estudiantes que viven en otras casas tenemos que hacerlo solo digitalmente y no reunirnos el tema de este año es abierto pero debemos tener en cuenta que las presentaciones son hechas para niños jóvenes y adolescentes debemos usar instrumentos y materiales que ya tengamos en casa para tratar de no salir más adelante yo estaría dándoles más especificaciones sobre cómo grabar los videos y las fotografías que se necesitarán para la participación del FEA otra cosa de la que me gustaría hablar es sobre las vacaciones si bien es cierto es un descanso que todos nos merecemos debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID no salir de casa si no es necesario lavarnos siempre las manos y cuidar a todas las personas no necesariamente solo a los que son de alto riesgo y lo principal no hacer actividades innecesarias ya ven lo que pasó en Alajuelita que por una fiesta que hizo una familia ya en estos momentos hay casi 15 personas e incluso hay uno que está ya en el hospital yo no creo que ustedes quieran que sus familias también se enfermen entonces vamos a tratar de cuidarnos y de cuidar a todos los que queremos y esta sería la clase de esta semana espero que tengan felices felices vacaciones y que se cuiden mucho nos vemos chao y